En realidad esta maestría se empezó a gestar en el año 93. En el año 99 la carrera fue acreditada y después tuvimos una primera categorización en el 2007 que nos dio categoría C. Para nosotros era bastante logro porque no es fácil el proceso de construir una carrera y acompañar también a todo el proceso de los elementos que hacen a la evaluación. A partir de esa categorización hubo un movimiento muy interesante, hubo muchísimas tesis finalizadas y entonces eso nos permitió en esta oportunidad tener una mejor categorización. Nos categorizaron B. Los elementos básicos son la calidad de los profesores en relación a sus publicaciones y a sus títulos, la calidad de las publicaciones que emergen de los trabajos que se hacen y las tesis que cierran el proceso. En realidad yo siempre les digo a los alumnos esto no es una carrera nuestra de los profesores sino que es una carrera de los profesores y de los alumnos porque nosotros podemos ofrecer material, información, conocimientos y demás pero si ellos no cierran demostrando que pudieron aprovechar ese conocimiento y generar conocimiento nuevo a través de sus tesis entonces no se cierre el proceso y eso es lo que realmente hace que se pueda mejorar una categoría. ¿Y esta nueva acreditación qué duración tiene? Es por seis años.